Estoy seguro que te gustarías al saber que te has casado También estoy seguro que te alegrarías a ver que te has besado ¿Acaso no te han dicho que la sangre de Jesús la ha libertado? Y que en su santidad y misericordia yo me he refugiado Sé que andas melodiando en todas partes para que yo desfallezca Que siempre has tratado que la oscuridad no deje que amanezca ¿Acaso no te han dicho que la luz de mi Señor no oscuriría? ¿Por qué en su santidad se hace más clara que la luz del mediodía? ¿Y quién me apartará del gran amor de Dios? Aunque venga la prisión, tormentas y dolor Yo igual te alabaré, te exaltaré mi Dios Que el viento es contrario Y no está a tu favor Espera solo en Él, Dios nunca fracasó Él siempre es un frío, es una bendición Estoy seguro que te alegrarías al saber que he fracasado También estoy seguro que te alegrarías a ver que he tropezado Pero acaso no te han dicho que la sangre de Jesús me ha libertado Y que en su santidad y misericordia lloré refugiados Sé que andas melodiando en todas partes para que yo desfallezca Que siempre has tratado que la oscuridad no deje que amanezca Pero acaso no te han dicho que la luz del mediodía ¿Por qué en su santidad se hace más clara que la luz del mediodía? ¿Por qué en su santidad se hace más clara que la luz del mediodía? Aunque venga la prisión, tormentas y dolor Yo igual te alabaré, te exaltaré mi Dios Si el viento es contrario Y no está a tu favor Esperando en él, no es un cabrón razón Él siempre ha cumplido, es una bendición Y que él me apartará Del gran amor de Dios Aunque venga la prisión, tormentas y dolor Yo igual te alabaré, te exaltaré mi Dios El viento es contrario Y no está a tu favor Esperando en él, Dios nunca ha pasado Él siempre ha cumplido, es una bendición